Aquí vengo a cantar, para todos los trabajadores, para ti chiquita, con amor, tu grupo, Master Show Show Show. Desde los estudios, Solar Disco, marcando la diferencia, lunes a viernes lucharé, fines semanas a gozar, lunes a viernes trabajaré, fines semanas a gozar. Así es la vida, mi chiquita, así es la vida, amorcito, así es la vida, mi chiquita, así es la vida, amorcito. Mi corazón sufriendo está, mi corazón llorando está, y yo no sé qué pensar. Mi corazón sufriendo está, mi corazón llorando está, y yo no sé qué pensar. Con este tema, llegamos a la familia, Huelva, Sabora, Castro, en todo el Ecuador y el mundo. Manny, Dani, José, juntos somos, Master Show. Sacrificando y luchando. Lunes a viernes lucharé, fines semanas a gozar, lunes a viernes trabajaré, fines semanas a gozar. Así es la vida, mi chiquita, así es la vida, amorcito, así es la vida, mi chiquita, así es la vida, amorcito. Mi corazón sufriendo está, mi corazón llorando está, mi corazón llorando está, y yo no sé qué pensar. Shungu Akatumi Mi corazón sufriendo está, mi corazón llorando está, mi corazón llorando está, y yo no sé qué pensar. Shungu Akatumi Ecuador, mamaya alta, Tukui, Ayu Yopunama, Tandarí, Patushuichi, China, China. Mi corazón sufriendo está, mi corazón llorando está, y yo no sé qué pensar. Shungu Akatumi Mi corazón sufriendo está, mi corazón llorando está, y yo no sé qué pensar. Shungu Akatumi Lo que con mucho trabajo se consigue, más se ama. Sí o no, garantizando la calidad, estudio Tony Solar, más de show, 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 en nuestra primera producción, cantando la vida real. Shungu Akatumi Shungu Akatumi